Hey, muy buenito, aquí es un nuevo video, estamos con más Call of Duty Warzone y por fin señores, vuelven los enfados, además tenemos episodio especial de rajeos o enfados señor Pechuli que bueno, ya sabéis que es vuestro señor favorito cuando hacemos reaccionando enfados así que bueno, hago esta introducción, ¿vale? porque la persona de la que yo se acaba las recopilaciones ya no sube más vídeos de enfados y por eso básicamente había dejado de reaccionar a enfados pero he encontrado otro señor que recopila enfados, sobre todo de streamers en concreto y tenemos por aquí un episodio de Pechuli, así que vamos a verlo juntos, a ver qué tal, creo que está bastante divertido y si veo que apoyéis esta serie, como siempre os digo, pues subiré uno de vez en cuando no voy a subir uno cada semana, pero sí a lo mejor cada dos semanas o cada mes, en caso de que siga habiendo así que nada chavales, a reírnos un poquito del señor Pechuli así que señores, comenzamos, ¿vale? aquí tenemos la compilisión número 16, las que habrá de este tío, ¿sabes? y he pillado una de las más nuevas que hay, así que vamos a ver qué tal, toma, buen fail, crack empieza ya, ya empieza fuerte hoy, así me gusta mira la mesa, es de madera yo creo, mira el mando se ha ido y todo, ¿sabes? de la habitación ¿la kilo? no hubo meta señores ¿mejoraron la kilo? es que mi héroe Pechuli la utiliza un HDR ¡cógelo! ¡cógelo! se muere, se muere y el compañero rifarciéndose el culo madre mía morí igualmente, creo, ¿eh? yo creo que se moría en plan por zona a ver, la escucha autosher, ¿no? a ver, se viene apúntele bien se ha quedado pillado, dice ¡ay! dale, dale, ahí madre mía, tío y mira yo, a ver, yo es que no me enfado mucho tampoco me enfado de vez en cuando, pero yo que sé tampoco rompo, bueno apretar el helicóptero y se va yo hace mucho que no hago de estas, ¿eh? eso sí que es cierto, ¿vale? los helicópteros están borrachos básicamente se está quejando de que el helicóptero revienta con rozarlo y que luego un tío lo estampa contra una pared y no revienta, básicamente lo que digo yo muchas veces pero bueno, yo sé que ahí también se le ha jugado un poco, ahí va muy rápido si viene fail, se suicida bajen el volumen, por favor, del vídeo bajen el volumen igualmente yo tampoco lo habré puesto muy alto, ¿vale? para que no os taladre mucho el oído tiene que ser un dolor de cabeza bastante grande jugar con él durante una tarde entera, ¿eh? se ha atascado con la carretilla ala, no quiere ni que lo maten se va a ir a la partida esta vez no ha golpeado nada, ¿eh? ¿what? como ha entrado la stun ha entrado la stun con la puerta cerrada boom hasta la gorra y todo final de partida ojo, ¿eh? final de partida se viene fail su compañero muere no puede subir se enfada lo tiene aquí a la vuelta las buenas rocas, ¿eh? tiene que ser bastante guay ser vecino también de él, ¿eh? o algo si alguien del canal es vecino de este señor que me lo diga en los comentarios por favor también podemos ver enfados otros streamers yo creo que este es el que más se enfada de todos, sinceramente ¿vale? es el que más se enfada 100% pero hay recopilaciones de más, ¿eh? de Dr. Disrespect también hay por ahí pero es que se enfada mucho y se enfada durante mucho tiempo todavía sigue enfadado pero ahora más es como que estaba conteniendo y de repente venga a darle de hostias me encanta como la cámara se va cayendo poco a poco y se queda ahí mirando para abajo, ¿sabes? se enfada o sea, no es un enfado espontáneo es un enfado largo ¿sabes? es como que igual está 5 minutos enfadado dando golpes y encima la acentiva toma pero tío, es que os lo juro yo no sé cómo mirad cómo está dándole hostias a la mesa realmente no se rompe la mano haciendo eso o sea, si la mesa es dura que lo es porque no la rompe ¿cómo no se rompe la mano? este señor tiene que meterte unos guantazos que flipas, ¿eh? le va un poco mal el juego, ¿no? a ver, está en campo descubierto yo no sé qué le pasa el otro de fondo el compañero en plan please, pare toma ¿qué le pasa? yo no sé qué le pasa con los paracaídas parece flex se estudia todo el rato ojo, este es antiguo, ¿no? toma ya tocaba el maniquí no lo ha tocado hoy, ¿eh? hoy no lo había tocado creo, el maniquí ay el mantel con una kilo solo quería saltar no quería escalar eso a veces pasa también, ¿eh? a veces sí que es cierto que le pasan cosas en plan que dan rabia igualmente se enfada mucho pero muchas veces son manqueadas suyas también os digo creo que es de play porque el fob lo tiene muy bajo van a meterle a la mesa poquitazos equivalentes a los que le han metido a él se ha quedado uno, tú madre mía cómo se está poniendo ahí a insultar, ¿eh? yo creo que el vídeo me lo restringen hoy, ¿eh? no creo que lo notifique mucho o sea, esto no es broma, ¿vale? YouTube cuando un vídeo hay insultos ¿vale? como en este caso y cosas así eso perjudica realmente porque el vídeo no lo notifica tanto lo esconde y tal entonces espero que apoyéis con un pedazo de like porque igualmente o sea, yo sé que YouTube este vídeo no sé qué va a pasar pero este episodio en concreto es episodio especial hiper mega raje o sea yo no escucho tantos insultos en un vídeo aunque sea en inglés da igual son insultos barra lloros barra golpes se resume eso el vídeo ahí está a veces me he un poco pixelado pero es porque hace mucho zoom en la cámara del streaming que el streaming tampoco es que esté en una calidad increíble ¿no? pero bueno además es de YouTube el vídeo o sea que tampoco tampoco es que tenga una calidad increíble porque YouTube te baja mucho la calidad de los vídeos pero bueno es que estamos reaccionando a un vídeo de un directo ¿sabes? entonces claro comparado con mis vídeos que lo subo a bastante calidad o eso lo intento pues oye a ver aéreo ¡ah! la marca eso me ha pasado a mí también alguna vez a ver que te suicidas vente para atrás uy la segunda uy 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 eso pasa mucho y de rabia ¡ojo! ¿veis Pichuli? ¡ay! la pbsh la pbsh Pichuli ¡corre! no la han matado el fuego el fuego Pichuli ay la zona tiene máscara al menos tranquilo Pichuli tienes máscara estás tranquilo da la vuelta no salgas por la ventana no salgas por la ventana la máscara a ver si se te quita la máscara por co... o sea ahora han puesto que no te jode la animación de apuntar pero si se te jode la máscara sí evidentemente si no me equivoco no lo he probado pero se está reventando básicamente ha dicho el codo ¿no? ¡ojo! ¿placaje? la saca el estelar tiran para allá a tomar por culo el maniquí ala ya no hay maniquí el helicóptero ese soy el pesa... y se ha quedado pillado dice te iban a matar igualmente yo soy yo soy de los pesas que va con el helicóptero también y lo sabéis no yo tampoco sé cómo uno se queda afónico de tanto gritar y encima esto como consejo chavales si vais muy enfadados al gulag es peor porque probablemente vais a perderlo y os vais a enfadar más todavía ir enfadado al gulag no es buena idea porque vais a jugarlo mal básicamente uy lado sin querer lado sin querer a cambiar de escena increíble pechuli nos quedan 3 minutos bueno 4 minutos de puro show de golpes y de insultos buenísima pechuli pero está en botín o que estaba en resurgimiento en cómo se llama en el modo justo de buyback tras de vuelta toma sopapo me pongo la piel de los compañeros de los gritos y todo que tienen que aguantar detrás nada pero ahí tiene razón o sea muchas veces viene un tío corriendo literalmente acaba de saltar en su cara y no se escucha nada igualmente lo iban a matar porque estaba cero de vida pero no escucha los pasos a veces dice eso ha sido os garantizo que era un headshot pero supongo que no lo hemos visto a ver pechuli que cabrón que cabrón le pela el cable a la otra para que no le hace al arroce la kill que cabrón solo le he dado a la X 75 veces para poder subir compañeros hostia que lag ¿no? una bala ah no digo se ha quedado una bala pero no tiene balas ahí ahí está arriba hombre están dos más buenas eh la vara ahora se quejará está arriba a que le mata ¿ah no? bebiéndole la garrafa ahí también tiene hostia también tiene que deshidratarse mucho gritando tanto y sudar y tal es que madre mía no te pasa como a mí todo el rato por la espalda ¿te vas a suicidar con la granada? no ojalá tío lo tiene aquí detrás creo el pelotón le está disparando ¿dónde está? ahí a la derecha están ahí los dos ¿no? toma borrada borrado arma por culo también os digo ese giro de cámara ha sido muy raro el de la killcam porque según ha dejado disparar ha como trackear a través de la pared al otro ¿sabes? a través de la chapa y ya sabéis que han puesto los hacks gratis esto tengo que hacer un vídeo explicándolo pero han puesto hacks gratis para todo el mundo o sea que es un problema este clip es viejo pero quiero que lo sepáis también y nos queda poquito nos queda un minutillo prácticamente de pechuli y los compañeros corriendo para ayudarle mientras está ahí insultando a todo el mundo al juego que es que se queda muy pillado con las cosas y enfada mucho porque se queda pillado madre mía tío y yo es que no sé como se enfada tanto a ver yo no me suelo enfadar mucho como os digo y tampoco grito mucho y tampoco rompo cosas pero tengo compañeros o conozco a gente que lo hace ejemplo este es como la evolución de Agustín o sea Agustín también se enfada mucho pero yo creo que este señor es el triple se cabrea el triple que Agustín 100% o sea es increíble este señor es increíble y se va ¿no? bueno y se acaba ya de hecho el vídeo así que nada chavales si no me gusta favoritos suscribirse para más gente nos vemos adiós chau